¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Discipularte. Quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal y recibir todas las semanas una impartición de la palabra del Señor, que sabemos será de edificación a tu vida. Hoy día me gustaría hablar referente a lo orgánico. Nos alimentamos de la misma sustancia a la cual pertenecemos. Nos alimentamos de aquello que tiene la misma biología que la nuestra, que la que nosotros participamos. Y a esto los seres humanos le llamamos orgánico, a la comida que tiene que ver con nuestra propia biología, que tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Hoy en día está tan en boga todo el tema de los alimentos transgénicos, el tema de las comidas químicas. Y la verdad que químico es todo aquello que se fabrica o que tiene una intervención del hombre. Y muchas veces estos son los tipos de alimentos que provocan en nosotros enfermedades. La mayoría de las enfermedades de este tiempo tienen que ver con lo que comemos, tienen que ver con lo que consumimos, con lo que nos alimentamos. El cáncer, muchas alergias, tienen que ver con el tipo de alimento que estamos adquiriendo. Porque como no es natural y no tiene la misma sustancia de la cual nosotros venimos, provoca en el cuerpo una resistencia, provoca en el cuerpo un rechazo. De la misma manera, en el espíritu también existen comidas orgánicas o comidas químicas. Pero lo orgánico es lo que viene directamente de Dios. El libro de primera de Pedro 2.2 dice, Anelad como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Y qué es la leche no adulterada? En el tiempo de Pedro no existía la leche descremada, ni la sin lactosa, ni la leche pasteurizada. Simplemente la leche no adulterada es toda la leche que no pasó por otro contenedor, por otro recipiente. Y lo que Pedro estaba diciendo es anelad la leche que viene directamente de Dios. Ni siquiera está hablando de doctrina, ni siquiera está hablando de... Sino que la leche que viene, el alimento que viene directamente de Dios y que no pasó por otro recipiente, por otro vaso. Es decir, procura conectarte con la fuente de la cual tú fuiste tomado. Lo que tiene la misma biología, la misma naturaleza espiritual y aliméntate de eso. No comer lo que otro comió. Nosotros los seres humanos no fuimos hechos para comer de lo que otro comió. Imagínate lo que sería eso, como los pajaritos que regurgitan la comida. Nosotros no, nosotros comemos de la misma fuente de la cual venimos, de la misma biología. Jesús les decía a los fariseos y a los religiosos, les decía, ustedes escudriñan en las escrituras porque creen que allí van a encontrar la fuente de vida eterna. Pero en realidad son ellas las que dan testimonio de mí. Son ellas las que hablan de mí. Si lo viéramos de alguna manera en un contexto del siglo XX, le dirían, ustedes quieren comerse la carta del restaurante. Pero en realidad la carta del restaurante habla de lo que hay disponible para comer. Pero eso no es alimento. A veces creemos que la escritura es alimento espiritual, pero no es alimento espiritual. En realidad la escritura nos señala, como decía Jesús, ellas dan testimonio de mí, hablan de mí, te llevan a mí. La escritura lo que va a hacer es llevarnos a Cristo, conectarnos con la fuente de la cual sí podemos comer. El mismo Jesús señala, dice, en el libro de Juan 6, 55, dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Haciendo alusión a esto, a comer de la misma naturaleza de la cual fuimos nosotros tomados. No alimentarnos de cosas que fueron creadas, formadas, o incluso lo que yo mismo aprendo del Señor, no te lo puedo traspasar a ti. Lo que yo puedo hacer es provocarte hambre, lo que yo puedo hacer es decirte, mire yo provee de Cristo, yo provee de Él y me fortaleció, me alimentó, me dio vida. Tú también puedes comer de Cristo, pero no comas de mí, come de Cristo. Lo que nosotros hacemos cuando predicamos o impartimos es conectar a la gente con la fuente alimenticia original. Cristo, Él es la fuente, Él es nuestro alimento, Él es la misma sustancia de la cual fuimos nosotros tomados. Él nos creó, Él sopló sobre nosotros su aliento de vida. Tenemos su naturaleza, tenemos su biología espiritual y podemos comer de Él, podemos alimentarnos de Él, podemos beber de Él y ser fortalecidos. Así como nosotros necesitamos comer comida orgánica, necesitamos también conectarnos orgánicamente a la fuente de nuestra vida, de donde venimos. Porque si comemos lo que otro comió o si queremos crear alimento que no tiene la misma naturaleza de Dios, finalmente nos vamos a enfermar y terminaríamos muriendo. Todo aquello que no es orgánico te provoca la muerte, te provoca enfermedades. Es por eso que quiero invitarte a que puedas buscar en Cristo tu alimento, que puedas encontrar en Él tu sustento, que a través de comer de Él, dice la Escritura que Dios es el Chadai, el Dios que tiene pecho. Podemos conectarnos a sus pechos y vivir la sustancia misma de la gracia de Dios que es Cristo en nosotros. Y cuando comamos de Él, nuestro cuerpo será sanado, nuestra vida será transformada, nuestro espíritu será fortalecido porque comimos de la fuente de nuestra sustancia, que es Cristo mismo. De Él fuimos tomados, salimos de su costilla, nacimos de Él. Él fue la palabra que nos dio vida y hoy en día Él nos invita a comer de Él, a beber de Él y a ser fortalecidos en alimentarnos de Él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo quiero invitarte a que puedas comer de Cristo, alimentarte y recibir de Él toda la sustancia nutritiva que Él tiene para nosotros en este tiempo. Soy Michael Búnster y esto es Disipularte. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós.